Ese no es José, tío. ¿Eh? ¿José es ese? No, no es José, eh. Yo creo que sí, eh. Que no, que no, que no es José, tío. ¿Seguro? ¿Cómo va a ser José? No sé. A ver... ¡José! ¡José! Sí que era, eh. ¿Lo ves, tío? Te lo dije.